¡Alguien, Liz! ¡Aleguera! ¡Suéltate, Grenny, perrope! ¡Aleguera! ¡Osa! ¡Aquí! ¡Aleguera! ¡Aleguera! ¡Yay! ¡Aleguera! ¡Sensación rara en tu cuerpo! ¡No tienes el control! ¡No tienes el control! Y yo les amo que me hace vida Los movimientos a mí me aceleran Cuando empezamos a un vuelo para ti Tú te apoderas en sentidos cuando me miras Cuando me tocas a comienzo a temblar Un beso que no es como mi medicina Ya me hicieron volar Si tú te fueras yo no sé lo que daría Lo que empezamos tenemos que terminar No vamos a hacer el amor como aquel día Ya no me hicieron volar Es en tu cuerpo Es una venta y te pierdo el niño y te ropa Es una venta y te pierdo el niño y te ropa Es una venta y te pierdo el niño y te ropa Es una venta y te pierdo el niño y te ropa Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora sí Acuérdate Con fuerza ¡Un beso! ¡Un beso! Oficio Colusión Orcasio ¡Un beso! Cuatro Oficio ывать Un beso Mar мы Me miras, cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso que te ofrezco con mi felicidad Yo voy al cielo a dudar Si no te fueras yo no sé lo que daría Lo que pensamos tenemos que terminar Hoy vamos a hacer algo como aquel día Lleva al cielo a dudar Alлу, uno, dos, tres, cuatro Y arriba pa' No lo que tú crees Ahora que tú crees Água, el pez Água, parte Erito, da lectura El peces Un beso ¡Vamos! Y! ¡Suscríbete al canal!